Música Dicen que no debo ilusionarme Que tu amor no es a mi alcance Y hace mucho te perdí Ríen cuando digo convencido Que vas a volver conmigo Y que voy a ser feliz Juran que ya rayo en la locura Y es que me han visto por ahí Hablando solo Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho y no Nunca voy a besarte Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Y yo nunca, nunca, nunca Voy a olvidarte Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Encerrarme para siempre Entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho y no Nunca voy a besarte Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Y yo nunca, nunca, nunca Voy a olvidarte Que todo mundo está a mi alcance Que no debo ilusionarme, eso dice Digan lo que digan Pero no me pidan que te olvide Que te borre de mi mente para siempre Saben que es imposible Digan lo que digan Pero no me pidan que te olvide Que no vivo en tu recuerdo Que tu amor por mí no existe Digan lo que digan Pero no me digan ni me pidan que lo olvide Pueden decir lo que quieran Que estoy medio loco Que he perdido la razón Pueden decir lo que quieran Que no hay espacio para mí en tu corazón Pueden decir lo que quieran Que estoy aferrado a una ilusión, a una quimera Pueden decir lo que quieran De ninguna manera Yo puedo ser feliz Pueden decir lo que quieran Que no te puedo olvidar También lo pueden decir Me no me pidan que lo que quieran